Es muy difícil que hagamos participar a la gente en una organización si no conoce la organización. Y para eso, para mí, es clave la comunicación. Es la primera herramienta o el primer concepto que introdujimos en HidroRuber y para mí es muy, muy importante. Hacemos una vez al año una reunión individual con cada persona de HidroRuber, que para nosotros es la encuesta de clima. Ahí medimos, pero no hay encuesta. Es una entrevista donde preguntamos sobre los parámetros que nos interesan. Si recibes comunicación, conoces la estrategia, qué tal con tu responsable, qué tal con el resto de compañeros, cómo ves la organización, etc. Cada tres meses hacemos una reunión con toda la plantilla. Paramos la planta entre hora y media y dos horas. ¿Hay que parar la planta? Sí, hay que parar la planta. Si queremos hacer un equipo, queremos hacer un grupo, queremos hacer un proyecto de personas, tenemos que rozar a la gente. Lo que no se puede pretender es, teniendo a los operarios en máquina, involucrar a la gente y trabajar todo respecto a un objetivo común. Nosotros, en estas reuniones trimestrales, explicamos la facturación que llevamos, facturación acumulada respecto al año anterior, quiénes son nuestros clientes importantes, lo tienen que saber, no conformidades, proyectos nuevos, explicamos cómo es el molde, la pieza que viene y damos el resultado. Las personas lo que hacen es, nos dan un tiempo y nosotros como empresa, al cliente le damos un servicio o le damos un producto. Y el cliente lo que nos da es dinero y parte de ese dinero va a las personas. Para mí esto es lo que es el modelo de una empresa. En nuestra estrategia, hemos definido que tenemos que incrementar valor, porque incrementando valor en este servicio nos va a dar más dinero. Si vendemos más y creamos valor, nos dará más dinero. Y si somos eficientes produciendo, también nos dará más dinero. Claro, en todo esto, ¿dónde está la clave? Pues la clave está aquí. Es en el tiempo que dedican las personas a la organización. Y esto, vuelvo a repetir, es algo que, aunque dedico mucho tiempo a pensar, es algo en lo que he caído este año. La clave es en qué dedica, a qué dedican las personas el tiempo en la organización. Y lo que tenemos que conseguir es que ese tiempo se dedique a incrementar valor. Tenemos que hacer que la gente se desarrolle para que se desarrolle la organización. Si las personas no se desarrollan, la organización no se desarrolla. Entonces, para esto, podemos hacer planes individuales o podemos trabajarlo a través de un modelo que facilite un clima donde la gente se desarrolla. Mientras no desarrollemos personas, la empresa de por sí no se va a desarrollar.